Malditos minjos, ¿por qué se les ha ocurrido hacer un enemigo que se camufla como un objeto coleccionable? Hay que ser desgraciado. ¡Ni hablar, hijo! Solo te enseñaré esa habilidad cuando te deshaga de ese pájaro estúpido. Pues casi tan gracioso como vos eres, eres casi tan gracioso como vos eres. ¿Qué hará que me...? Tú no seas un enemigo, ¿no? Porque últimamente hay cosas que se camuflan como otras cosas y ya no me inspira confianza. Nada, o sea, en cualquier momento cualquier cosa se podría levantar a atacarme. Los huevos estos, por ejemplo, y que los gingios, haya gingios malos, no me cae en la cabeza. Ya son cabronadas. Vale, vamos a separarnos. Vuelvo enseguida, no te preocupes, no cunda el pánico. Voy a jugar probablemente en el castillo infral de un rato. No puedo atacar, no puedo atacar como Banjo. Tendré que ignorar al Minjo. Ahora que Banjo tiene su mochila vacía, personalmente, yo como arma la usaría. Solo con pulsar X en un movimiento, cardenales y chichones, lanza al viento. Eso fue todo. Te has tenido que salir ahí un poco para hacer la rima, ¿eh? Nada más. Vale, ya sé atacar. Bien. Joder, Minjo. Te ataco con el bolso. Que tengo un ataque, eso me parece bien. ¿Para qué me sirve? Eso ya no lo sé. Voy a recuperar a Kazui. Porque no sé correr. Te pego con el bolso. ¿Podemos ir a algún sitio siquiera aquí? Porque no hay forma de entrar ahí. Y esa es la... Ahí pone que es la... La sala de la... Guau, ¿cómo sería la traducción? De la... Pamp sería el... La mierda para meterle aire al castillo infalable, vamos. Que está cerrado. O sea, que no tengo que venir aquí todavía, imagino. Por cierto, ¿aquí arriba subí? Porque me estoy dando cuenta de que puedo subir a sitios que no subo. Hola. No hemos entrado todavía al circo, pero al juego le gusta mucho poner cables de estos para hacer equilibrio ya, ¿eh? Sin estar... Ah, y ni siquiera... Vale, me puedo agarrar aquí. No hay problema. ¿Esto sirve para algo? ¿Lo puedo dejar caer? A lo mejor encima de... Ah, bien. Gracias por traerme a donde no quería ir. ¿Puedo ir al lado contrario? A lo mejor ahora me puedo montar y hacer algo. ¡Pulsa B para experimentar el esplendor escénico del teleférico a través de la zona espacial! El teleférico este, las medidas de seguridad, digamos, que son no las mejores, ¿vale? No sé si habéis montado alguna vez un teleférico. Estos se suben ahí a las montañas, ahí a tomar por saco, pero... Ah, mira, me tenía que haber bajado ahí. ¿Cuándo? Porque se está volviendo metálico el... El caso es que en el Star Spinner este ya está... Uh, me interesa lo que hay arriba. Vale, no he dicho nada. Buen viaje. A ver, el... El servidor no estoy conectado a Amsterdam. Estoy conectado a otro servidor. Estoy conectado... He comprobado, los servidores los comprobó antes de... Lo que estoy diciendo es que el live stream va mal a la gente. Te digo, a mí no me pone que vaya mal. El cuadrado está en verde todo momento. El servidor a mí no me va mal. Y el servidor que estoy conectado no es lo que estoy diciendo. Estoy conectado a... No recuerdo, pero tenía 70 milisegundos de ping. O sea que... Se supone que no es cosa del servidor, pero no sé como cuánto me puedo fiar de eso. Ahora, ¿cómo subo hasta allí? A ver, ¿me puedo agarrar al cable de alta tensión? No creo que haya ningún peligro en hacer eso, ¿verdad? Me parece lo más lógico y más sensato que hacer. Buen trabajo, Banjo. Ah, venga ya. ¿Qué se va a fugar de aquí? Hola. ¿Nada? Eso parece muy específico para que no salga nada de ahí. Solo por si acaso. Voy a pegarle... Voy a tener que activar el aire a lo mejor que luego va a inflar el castillo. O alguna tontería así y por ahí va a salir gas o algo. He abierto la puerta para cambiar de zona desde el... El ovni. El ovni que liberé, aunque se empeñó en quedarse dentro de la caja. Bien, hemos hecho algo. Buenas. ¿Puedo manejarte y hacer cosas contigo? El platillo peligro está cerrado debido a un corte de electricidad. Pip. No puedo saltar encima tuyo. O sea, me da igual que está cerrado. Yo quiero ir contigo por ahí a ver sitios. Pues o sea, que tengo que activar la electricidad. Y creo que he jodido el generador. ¿Sabes? A lo mejor no ha sido la mejor idea. Así en retrospectiva. ¿Puedo pulsar esto? Esto es un botón. He activado el panel de salto para no tener que volver a hacer Spiderman por los sitios. Bien. Bueno, vamos a continuar. He intentado ver cosas de... Ya vale, Kazooie. Ya, ya vale, ya. Cosas del live stream. Básicamente. Vamos a... Vamos a continuar. El caso es que el ovni este lo he sacado de paseo. Pero el paseo ha sido corto porque no hay electricidad. Así que si seguimos el cable gordo este nos lleva a... El interior del edificio. Au. Y el interior del edificio estaba... Una especie de generador que he jodido. Yo creo. Ah, no, no, no. Este es otro edificio. Vale, entonces no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Estupendo. Aunque también lleva adentro de esto. Un cable por aquí. Alguna forma de entrar para acá. Creo que todo esto va a ser... Consigue a Mumbo. Y entonces ya hacemos algo. O sea, que el paseo por las nubes ha sido corto. O por las estrellas. ¿Puede ir a algún otro sitio? Un momento. Ah, no. Sigue habiendo electricidad ahí. Lástima. Eso es el área 51 literalmente. Guay. Hay que ver cómo entramos ahí. ¿Alguna otra acción que pueda visitar que no haya visitado todavía? Porque esta es la del viejo oeste. La del castillo inflable por algún motivo. El infierno. Vamos al infierno. Que no creo que puede pasar. O sea, me apetece muchísimo visitar el infierno. Que directamente en cuanto vi lo del salto de la muerte ya me emocioné. Y entré directamente sin pensarlo mucho más. Cuando a lo mejor tenía que haber golimmeado un poquitico más. Oye, no sabes leer, saco de pelos. La comida debe ser consumida en el parque. ¿Esto no es el parque? Eso no es justo. Claro que no es justo. Pero intenta salir con todo eso que llevas y te lo quitaré. Bueno, quítame lo que te saca de los huevos. El caso es que no sé dónde estoy. Esto no es... ¿Esto es otra zona distinta? ¿Hay otra zona de Halloween? ¿No bastaba con la del Banjo-Kazooie? ¿Que tiene que haber dos zonas de Halloween? Eh, mire, esto es una parada del tren. O sea, que esto es como parte del mundo. ¡Choc está cargando mineral! ¡La mina del barranco brillante! Con el Chufi y ese, con el tren, va a haber que hacer algo. A ver, ¿puedo abrir las tumbas? Aunque sea un poco falta de respeto. Esto no es. Espero que no me hayan llegado a quitar. A lo mejor si cojo el tren me quitan la comida. Espero que no me la hayan quitado. No he visto ninguna notificación de que me hayan quitado. Diego, es que hay que concentrarte que haya varias salidas al mundo. ¡Paga aquí! ¡Aquí es donde se paga! Por montaña, las situaciones. Estrella del parque. Y tengo que pagar con... Con el dinero que tendré que robar transformándome. Me acabo de dar cuenta. ¿Esto es otra salida del parque? Espero que no. Esto es otra salida del parque. ¿La caverna encantó? No, un momento. Ah, infierno. Infierno se llama la atracción. Esto es parte del parque. La ambientación está bien. ¿Son fantásticos? ¿No los puedo matar? No debería gastar huevos especiales. No tiene pinta de que sean muy tangibles. Que por cierto, zona del... Au, mierda. Vale. Eso pincha. Está oscuro de repente. Au, vale ya. Zona del volcán no hubo en Banjo-Kazooie. Ya era hora de que metieran zona del agua. ¿Cómo puede no haber zonado? Cuidado de la dirección declina toda responsabilidad por ropa interior manchada resultado de visitar la cueva de los horrores. No te preocupes. Hay algo por ahí. Ahí hay huevos. Huevos que me harán falta para iluminar el camino como la otra vez que no se suponía que lo tenía que hacer así. A ver. Si me salgo del modo en primera persona, a lo mejor hasta veo algo. ¿En serio? Salir. Salir del modo. No volver a entrar. Voy a coger huevos de fuego aquí. No consigo ver. Necesito que un fantasma de estos ilumina... Oye. Iluminaos. Iluminarme esto. Los huevos están en un plano de existencia donde la oscuridad es lo único que se puede ver. Aquí. Supongo que con esto sea suficiente. Vamos a entrar de verdad a la atracción porque esto no se ha valido para absolutamente nada. Ya tenía huevos. Pero imagino que el nivel este habrá que iluminar cosas... ¡Oh! Un rinoceronte. Cueva de los horrores. Eh... ¡Oh! ¡Han envejecido! ¡Eh, chicos! ¡Qué gusto volver a ver caras conocidas! ¡Gobi! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Bueno, como podréis recordar, iba de camino al mundo de la lava cuando me capturaron. Pero ahora que estáis aquí, pronto estaré libre. ¡Ya veremos! Barbudó, cuadrúpeda. ¿Tienes dinero? Eh, bueno... Bien, bien. ¡No! Pues ve acostumbrándote a la celda. Jorobao. Esa no es forma de tratar a un viejo, amigo. Lo de viejo... Sí, pero lo de amigo... No hicimos nada más que abusar de ti. ¡Oh, venga! Eh, puedo... No tengo la llave, lo siento mucho. Y ahí me interesa más a ver la historia del rinoceronte. Vine a entrar en para visitar el parque temático. Pero esas ratas asquerosas me encerraron en esta celda. Y ahora soy una atracción más. El cartel dice que eres un dinosaurio poderoso y malvado. Quizás esa celda sea el mejor lugar para ti. Si fuera tan poderosa... Ah, es una... Ya habría derribado la puerta. Vale, lo pillo. Vamos, Banjo. Destrocemos la puerta. Si me gustaría. Pero es que no sé cómo. O sea, no tenemos el poder. A eso que... Jinjo, ya te estoy oyendo. Deja de silbar. Eh, mira, son todos los chiquillos. No me importa. Tú eres de verdad... No seas un Minjo. Porque entonces te descoyunto. Vamos. A ver, ¿qué quieres? Hamburguesas. Esta feria es divertidísima. No voy a volver con mi madre. Y no podría obligarme a que lo haga. Y si te doy una paliza... Vaya, es la solución. Oh, ¿por qué lo ha hecho, señor? Voy a buscar a mi madre. Y ella se lo contará a mi padre. Y mi padre ese dormirá. Gracias por encontrar al pequeño diablillo. Aunque todavía hay uno más por encontrar. ¿En serio? ¿Hay que abusar de los chiquillos? ¿Qué mensaje le estamos dando aquí a la gente? Bueno. Creo que aquí harán falta llaves o algo. Y además no veo un pimiento. He encontrado a uno de los chiquillos. O sea, que el viaje no ha sido totalmente en balde, pero... Quiero ver que no me esté saltando nada. Porque ya, digo... Lo veo en la oscuridad más absoluta. Granadas. Es una idea. Es que como las granadas en el otro mundo no me sirvieron para nada. Ah, Dios. Son granadas. Gracias, pero no voy a ninguna parte hasta que el tren humeante no esté en la estación del brujemundo. Nada más que pedirle a la gente qué ganas de dar por saco. Ser parte de la solución. No seáis parte del problema. Poned de vuestra parte también alguna vez. Tú, Gopi, te puedes quedar ahí un poquito más. Puntería absoluta. Ah, es de verdad. Y es un marrón. O naranja. A ver, Gopi. Convénceme para que te dejes salir. ¿Qué vas a hacer por mí? Fantástico. Al fin de vuelta al mundo de la lava. Espera tu, Ento. No te alejes mucho que a lo mejor tenemos que abusar de ti en algún momento. Porque no empujes, no empujes, Gopi. De verdad. Ni un, ni un, ni un, ni un gigi ni nada, eh. Ni un gigi ni nada. No te vayas a matar. Ya abusaremos de ti en algún momento. Desconoces tu futuro. A verlo con Madame Grunti. Creo que debe haber alguna pitonisa por aquí. Bien. Hemos liberado a la gente, salvo al... Triceratos, que no le apetece irse. El mundo, el mundo, el mundo ese tiene que molar. El mundo de... Un momento. Esto, ahora que lo pienso. ¿Esto era la cueva de los horrores? O sea... Sí, el chiquillo era un poco inquietante, pero... Ya, no, no había nada más. Hemos descubierto que los camellos pueden crecer barba, pero... Horroroso, horroroso no era. O sea, no le quedaba muy bien, tampoco. No iba a ganar ningún concurso de belleza en ningún momento en el futuro previsible, pero... Tanto como horrores no me atrevería a decir. Vámonos de aquí. Hemos ganado un Jinjo. Espero que cuando colecciones todos los Jinjos de algún color te suelten su... Te suelten una... Un gigi, vamos. Tendría sentido. Adiós, adiós, adiós. Hemos hecho... Por cierto, ¿dónde está Mumbo? ¿Y dónde consigo tiques para entrar aquí? Esa es otra pregunta. ¿Puedo escalar o algo? ¿Puedo subirme al tejado? Que es una cosa que siempre está bien. Porque, ¿qué más atracciones tengo que visitar? Aquí me faltan cosas. Me falta algo. En el castillo inflable no podíamos hacer nada. Que yo sepa. Pero... En el infierno ha sido totalmente inútil porque no puedo pagar, porque no tengo la transformación. Y no puedo transformarme porque no tengo a Mumbo. ¿Dónde está Mumbo? Y los tiques se compran aquí, pero no hay tiques. No sé exactamente qué tengo que hacer. Vamos a ver. ¿Hay algún teletransporte aquí que me ayude en alguna...? Tras la carpa principal y la zona espacial. Voy a ir a la zona espacial, por ejemplo. Porque en la zona espacial apenas pude hacer nada. Vamos a ver si es que hay algo. Joder. Vale, ya. Y... Tengo que conseguir hacerlo Es que la clave aquí Es que necesito a Mumbo Para todo lo que quiero Ahora que lo pienso Lo de Goomba estaba Cerca de El castillo inflable A lo mejor puedo llegar desde el castillo inflable Hacia lo de Goomba Porque estoy super atascado Ahora mismo no hay nada que vea que pueda hacer Maldita sea, me estoy comiendo a todos los nubes Vale, vale, tranquilo Ya dejo el juego No me juzgues ¿Puedo cargarme la carpa así en plan colegas? Es más He visto una cosa No sabía que podía andar por las cuerdas Pero desde que he visto que podía andar por encima del teleférico Puedo subir al tejado normal Cuando aprenda a andar en línea recta Sin tropezarme Y atragantarme Y a morir patéticamente Quiero subir ahí arriba No me imaginaba que podría escapar por las cuerdas Dios santo Es una línea recta No puede ser tan difícil Bien No lo pienses mucho Ven aquí Bien No es un... ¿Cómo se llaman los otros? Esto ocurre Esto ocurre Aguanta Aguanta un poco Quiero golismear más No hay nada más aquí arriba Sería un sitio bueno para poner cosas Como por ejemplo Esto Que no puedo utilizar Porque no tengo los poderes Y vete y busca al topo Pero conociendo a este juego A lo mejor hasta la siguiente partida No puedo llegar a utilizar esto Lo cual es bueno Ah, lo lástima es eso Que... Eh... El juego este Hay que volver a partidas anteriores Y es un concepto que no No es así en el Banjo Kazooie Lo cual es nuevo Y como sabemos Todo lo nuevo Es automáticamente malo Todos los cambios son para peor Siempre Pero como manos Nos... Nos asusta el cambio